8% de los negocios del centro histórico permanecen con las puertas cerradas a inicio de mes y con el arranque de la denominada nueva normalidad. 20% de los establecimientos tenían su cortina abajo. Existía la duda de si ello obedecía que se encontraban en una etapa de preparación, pero esta segunda quincena de junio ha sido notorio que aquellos locales que tenían posibilidad de operar no están activos. El presidente de nuestro centro, Alberto Narváez Arochi, recordó que el universo de espacios de trabajo formal se considera en 2000, ya que los responsables de 500 sí tuvieron la alternativa de funcionar durante el periodo de confinamiento. Muchos negocios están cerrados o están semicerrados, parecería que estuvieran como reestructurando y sobre todo también en muchas plazas comerciales. Las pequeñas plazas que tenemos aquí alrededor han disminuido mucho y muchos han bajado sus cortinas. Aclaró que obtener datos de cadenas comerciales no es sencillo, pero el porcentaje que se difunde es el que se apega a la verificación efectuada en dicha zona de San Luis Potosí. Se acentúa si usted va saliendo del perímetro A. El perímetro A lo que tiene en contra, vamos a decir, ahorita en este momento, son las altas rentas que no se ajustaron. O sea, los propietarios, muy válidos, pero poco empáticos con la economía, no han disminuido sus rentas, pese a que se sabe que no hay un mismo flujo de ingreso. Y no sería únicamente ello, porque el número de despidos de quienes se desempeñaban en negocios ubicados en el centro ronda entre 4.000 y 4.500. Pero sí tenemos que estar ciertos de que viviremos tiempos muy complicados, muy complicados y que tenemos que ser muy mesurados en cuanto a nuestro cálculo de inventarios, disminuir en lo posible nuestros gastos y costos para poder pasar esta coyuntura. Norváez Arochi exhortó a la población a consumir productos locales y especialmente en el corazón de la ciudad. Donde tenemos los precios más accesibles, el mejor servicio y el mejor producto. Con imágenes y barrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.